¿Qué pasa mis guachos? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer la previa del partido de la selección chilena versus la selección de Corea del Sur, así que sin nada más que agregar, comencemos con el video, vos guachos pelados. La selección chilena vuelve a las canchas tras la lamentable eliminación del Mundial de Qatar 2022 y a esperas de la resolución de la FIFA en el caso Bayron Castillo, se enfrenta en un partido amistoso a la selección de Corea del Sur el próximo día lunes 6 de junio a las 7 de la mañana, dando inicio oficial a la gira asiática. La selección de Corea del Sur ya enfrentó en un partido amistoso a la selección de Brasil cayendo por 5 a 1, una goleada estrepitosa, pero siento que de igual manera es interesante conocer un poco más del próximo rival de la roja. La selección de Corea del Sur es actualmente dirigida por el entrenador portugués Paulo Bento, de 52 años, donde destacan sus pasos por el Sporting Club de Portugal, donde fue campeón dos veces de la Copa de Portugal y dos veces campeón de la Supercopa de Portugal. También dirigió a la selección de Portugal, clasificando y disputando la Euro del 2012 y el Mundial de Brasil 2014, y también dirigió al Olympiacos de Grecia. Destacan en la nómina el que yo creo que es su mayor estrella, Hugh Minson, externo por la izquierda de 29 años, goleador del Tottenham de Inglaterra. También podemos destacar al externo por derecha de 26 años, He-Shang Wang, del Wolverhampton de Inglaterra. Y por último, el centro delantero de 29 años, Wee Ho Wang, que milita en el Girondin de Bordeaux de Francia. Bueno, la selección de Corea del Sur saltó a la cancha en el partido amistoso versus Brasil con el siguiente equipo titular, con el arquero Seung-Gyu Kim, del Kachima Riasol de Japón. Con línea de 4, con Jung Lee, del Jungbok Hyundai Motors de Corea del Sur, como lateral por derecha. Pareja de centrales compuesta por Jung Won Kim, del Ulsei Hyundai de Corea del Sur. Y Kyung Won Kwon, del Gambo Saka de Japón. Y Shul Hong, del Daegu de Corea del Sur, como lateral por la izquierda. Con Wu Jong Jung, del Al Saad de Qatar, como pivote defensivo. Otra línea de 4 delante de él, con He-Shang Wang, del Wolverhampton de Inglaterra, como externo por derecha. Como volantes interiores estuvieron In-Beon Wang, del Seúl de Corea del Sur. Y Seung Ho Paik, del Jungbok Hyundai Motors de Corea del Sur. Hyun Min Son, del Tottenham de Inglaterra, como externo por la izquierda. Y Weeho Wang, como centro delantero. Pese a la debacle y haber perdido por goleada con Brasil, Siento que la propuesta futbolística de Corea del Sur es bastante definida. Tratan de jugar mucho al toque, de salir jugando con el arquero. Aunque creo que a veces es contraproducente para ellos, porque pierden muchos balones en la salida. Trataban de lateralizar su juego. Sus laterales pasaron harto, dentro de lo posible. Se atrevían a pegarle desde afuera del área. También las pocas veces que llegaron, llegaron con juego asociado. Por ende, creo que tienen una idea de juego muy definida. Creo que bajo ningún motivo Chile tiene que confiarse por el mal resultado que tuvo Corea del Sur con Brasil. Creo que va a ser un partido muy competitivo. Que se va a disputar mucho en el medio campo. Y que las bandas van a ser muy importantes. Ahora, como creo que Chile debería jugar este partido. Primero debería presionar alto. Creo que debería tratar de forzar el error. Como dije anteriormente, los coreanos del sur perdían bastantes balones en la salida. Como dije también, trataban de asociarse harto en el medio campo. Pero como tienen algunas deficiencias técnicas, a veces perdían balones de manera muy ingenua. Y como sus laterales pasan harto al ataque, sería bueno que los externos chilenos aprovecharan ese carril libre en un eventual contraataque. Ahora, creo que Chile formaría de la siguiente manera. Con Pérez en portería. Línea de 4 con Opaso como ladras por derecha. Pareja de centrales Díaz-Medel. Mena como ladras por la izquierda. Pavés como piote defensivo. Dos interiores, Galdámez y Parra. Montesinos como externo por derecha. Meneses como externo por la izquierda. Y como centro delantero, Brereton. También podría ser manteniendo prácticamente el mismo equipo. Pero haciendo un cambio que sería el de mover a Brereton como externo por la izquierda. Ya que lo ha hecho antes en la selección y en el Blackburn Rovers. Y dejando a Ronnie Fernández como centro delantero. Siento que lo interesante de esta formación es que cuando Chile se repliegue en defensa. Podría quedar con dos líneas de 4. Ya que Montesinos podría retroceder fácilmente al medio campo. Y Parra correrse al sector izquierdo. Ya que en su club el Puebla ha jugado como externo por la izquierda. Y podría quedar tanto Ronnie Fernández como Brereton en caso de una contra. Y aprovechando obviamente la velocidad de Montesinos. Así que nada más pues gente. Espero que les haya gustado el video. Les agradezco mucho que lo hayan visto. Agradecería mucho un like. O que se suscriban al canal para seguir creciendo. También me ayudarían bastante si comparten este video. Déjenme en los comentarios cuál sería su once para este partido amistoso. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Cuídense harto. Los quiero que le estén. Besito, besito. Chao, chao. Chao. Chao.